Decían, aquí empieza el Señor a hablar de su discurso escatológico, su segunda venida, visible, como además luego va al capítulo 25 de San Mateo, que es el juicio de las naciones, pensaban que todo era lo mismo y no se enteraban. Pero el Señor deliberadamente quiso velar y empezó a hablar y siguió hablando de lo que iba a suceder antes. Claro, imposible comprenderlo hasta que ha llegado su madre y nos ha hecho ver, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad. Y la Virgen deliberadamente, en un B, omite hablar del juicio de las naciones. Yo le preguntaría a todos aquellos que lo dejan todo para el final y que dicen que los arrebatamientos son protestantes y hacen unas interpretaciones que son un auténtico desastre. ¿Cómo es posible que la Virgen diga en un B todo, cinco profecías cumplidas, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad y no habla ni muestra el juicio de las naciones? Pues, un B sería absurda, sería fallida. Pero si precisamente ella deliberadamente omite hablar del juicio de las naciones, es para que nos fijemos en los dos momentos previos del juicio final, incluyendo también el milagro, que no es una venida como tal, pero sí es la confirmación del aviso y nos prepara para el vengo por toda la humanidad, para que creamos. Bueno, pues, es una confirmación de que los discursos escatológicos del señor son los que su madre en un B nos ha explicado de otra manera. Claro que sí, coinciden. Eso es fácil de decirlo ahora. En mitad del año 2024, después de miles y miles de horas de trabajo y gracias al trabajo de otros, Castellani y muchos otros. O sea que nosotros aquí venimos recogiendo el trabajo de otros también. Pero claro, ahora ya sí vemos. Por eso ahora es injustificable que no se sepa quién es Bergoglio. Y también es injustificable que sabiendo quién es Bergoglio, no se quiera admitir con docilidad cuál es la segunda línea generatriz de un B, que es la explicación de la parusía, como dice la Virgen, no falsos videntes, que fallan más que una escopeta de feria. No, ella, ella. Un B profecías. Las ya cumplidas verifican la autenticidad de estas mariofanías. Hay otras que se están cumpliendo y algunas están por cumplirse. En este programa hacemos un repaso general al carácter profético y parusíaco de un B. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, siempre bajo la custodia de San José. Hoy tenemos un nuevo programa sobre un B, donde nos vamos a centrar y concentrar en las profecías y promesas, advertencias muy específicas que Nuestra Señora nos dio hace ya unos cuantos años, pero que están centradas en el presente actual. Muchas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Interesantísimo este programa que ha habido personas, suscriptores, que nos han pedido que hiciéramos, que querían saber exactamente cuáles son. En primer lugar, vamos a dividir este programa en dos partes. Vamos a decir de una forma muy telegráfica todas esas profecías o prácticamente todas y después las vamos a desarrollar un poquito más. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Arturo. Muy contento, con ilusión por hacer este programa en recopilatorio y a su vez también aclaratorio de las partes menos intuitivas. Y animo a que todos lo vean porque van a aprender bastante y van a salir con la sensación de que aman más que antes de ver el vídeo a Nuestra Madre porque ella es una maestra perfecta que nos ayuda, nos guía, nos dirige y nos acompaña en nuestro caminar hacia la parusía. Para eso vino ella. Bueno, hemos dicho en otras ocasiones que hay dos partes y es importante tener una mentalidad parusíaca, Agustín, pero ¿cómo se puede tener una mentalidad parusíaca si no se entiende la primera línea generatriz de UMBE? Es muy difícil porque si uno no termina de asumir, y ya llevamos 11 años y medio desde que le dieron el golpe de Estado al último vicario de su hijo, si uno no termina de asumir cuál es la situación de la Iglesia, difícilmente va a poder en serio prepararse para recibir al Señor. Es que es una condición lógica e imprescindible. Si la Iglesia estuviera en manos de un verdadero vicario, de unos cardenales válidos, o pudiera tener algún arreglo canónico a futuro, si eso sucediera, entonces no podríamos decir que estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero como la Santísima Virgen ha dado pruebas, más que diáfanas, de que sí tenemos que estar esperando a su hijo, es porque su hija, la Madre Iglesia, ya terrenamente no da más de sí. Aún sigue fluyendo la gracia sacramental a pesar de los enemigos. Pero la estructura administrativa, canónica, terrena, está languideciendo, peor aún que languidecer, porque está envileciéndose a medida que nos acercamos a la última semana del profeta Daniel. Así que hay que resolver ya, esa es la primera condición, creer que realmente este mundo tal y como lo conocemos, no el fin del mundo, sino el final de un mundo termina, pero eso es buena noticia, porque estamos viviendo unos años que muchísimas generaciones de cristianos hubieran querido vivir. Estos son los años. Sin de verdad confiar en la Virgen se va a hacer muy difícil comprender, avanzar sin miedo, no ser confundidos, pedir perdón sincero a Dios, echarse en manos de la Divina Providencia. Es que va a ser imposible, muy difícil, al menos en una primera convocatoria. Pero tenemos que hacer como los buenos estudiantes. Si sabemos que la primera convocatoria está cerca, ¿por qué desaprovecharla? Porque a medida que se vayan desaprovechando todas las oportunidades que va a ir dando Dios, el aviso, el milagro, la mitad de la semana, cada vez estaremos siendo más obstinados en nuestro error, cada vez lo tendremos más difícil, cada vez la mentira y el miedo imperarán más en el mundo y nos estaremos acercando peligrosísimamente hacia nuestra condenación. Eso es lo más terrible. La propia esencia del cristiano dice que cada día hay que vivirlo como si fuera el último, porque nunca sabemos lo que nos va a deparar el futuro en el sentido de cuál va a ser nuestro último día. Pero sí tenemos la certeza de que los demonios están sueltos en la tierra y de que esto ya no tiene ningún otro arreglo que ponerse en manos de Dios a través de su madre. Bueno, Agustín, pues entonces vamos a hacer dos partes, en dos partes este programa. Una primera donde, insisto, de manera telegráfica vamos a decir prácticamente todas las profecías, promesas de la Virgen, advertencias y la fecha en la que se fueron dadas esas advertencias, esos mensajes. Todo ello nos va a ayudar a entender la fundamental importancia que tiene Nuestra Señora y a tener una mentalidad parusíaca. Esa mentalidad parusíaca es algo más que tener una mentalidad cristiana. Es una mentalidad cristiana, católica, sí, pero con la conciencia de que estamos ya ilumbrando la llegada del Señor, lo cual, eso significa que estamos en la última prueba y todo lo que conlleva de las advertencias que nos dio Nuestro Señor en los Evangelios y en las cartas apostólicas. Vamos entonces a empezar, Agustín. Empieza tú, si te parece. Bueno, en primer lugar, la Virgen dice de varias maneras que creamos en ella. Que sus palabras se cumplirán. Esa es la premisa básica. Hay que creer en las palabras de la Virgen porque vienen acompañadas de signos que, como son profecías ya cumplidas, y un agua milagrosa que sigue curando. Si uno no comienza dándole ese crédito a la Virgen, el primer perjudicado va a ser el propio incrédulo. Y tiene altas probabilidades de irse desanimando, perdiendo, desenganchando, confundiéndose o saliéndose de la vía sacra de Umbe a medida que avanzamos. Entonces, esa es la primera premisa. Decir, sí, creo. Como si estuviéramos recién bautizados. Creo, hay que creer. Bueno, ella es la mujer de fe y difícilmente podremos ser dignos hijos suyos si somos descreídos. Así que a partir de ahí se construye todo el edificio. Bueno, pues la frase con la que resume lo que nos dice la Virgen en muchos momentos es la siguiente. Lo que yo he prometido se cumplirá y ayudadme. Es decir, confianza plena en la Virgen porque sus promesas, sus palabras se van a cumplir y a la vez nos pide de nuestra parte su ayuda. Esto es el mensaje del 1 de mayo de 1970. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar. Y una vez más, a modo de síntesis, decimos que estamos en lo cierto porque cuando comparamos las profecías y las palabras de la Virgen con los signos de los tiempos y vemos que todo encaja en la Sagrada Escritura y se está cumpliendo ahora, pues obviamente tenemos que ser honrados, sinceros y admitir que este es el tiempo. Esto no es una confianza a ciegas, igual que cuando hemos dicho de cuatro maneras diferentes porque el papado está en manos del enemigo, de forma canónica, de forma sacramental, por sus frutos los conoceréis y por las profecías. Decíamos en un programa, Dios nos da cuatro maneras de ver la invalidez del gol de Bergoglio. Es un gol en fuera de juego, empujando al portero en el área pequeña, metido con la mano y el balón ha entrado por un lateral de la red porque hay un agujero. Con que solamente una de esas cuatro condiciones se cumpliera, ya habría que anular el gol. Bueno, pues el gol es inválido por cuatro razones. Están repasando las imágenes delante de los ojos que tienen que juzgar y aún así la mayoría están dando validez al gol, señalando el centro del campo. No, no podemos hacer eso. No podemos ser ilógicos, no podemos negar la evidencia. Bueno, vamos a empezar entonces con esa certeza, con esa seguridad, con esa fe en la Virgen a enumerar por qué todas las profecías se clasifican de esta manera. Las cumplidas, las que están cumpliéndose, porque realmente las que ya se han cumplido siguen cumpliéndose y las que quedan por cumplirse. El primer punto, el agua seguirá curando. Hay varios mensajes. Es una profecía cumplida y que sigue cumpliéndose. El 16 de diciembre de 1970 es una profecía o reprensión que hace la Virgen a los curas y a los obispos que no hayan resuelto antes del aviso, teniendo ya todas las pruebas sobre la veracidad de Umbe y la realidad de la usurpación que padece la Iglesia. Así pues, está casi cumpliéndose esta advertencia. Si no dejan de ofender a Dios, comenzarán, dice la Virgen, a no tardar otras guerras peores por cumplirse esta profecía. El 24 de diciembre de 1970, esos curas y obispos que facilitaron el derrumbamiento, que se pongan suplicantes de misericordia porque si no, el Señor no bajará a su cáliz. Profecía cumplida y por cumplirse. Si no quieren acabar en el infierno, han de cumplir lo que pide la Virgen. Esta profecía está por cumplirse tras el aviso donde ya no tendrán más excusas de ningún tipo. Si no se cumple esto, serán condenados al infierno. ¿Qué tienen que hacer? Pedir de verdad misericordia, perdón a Dios y confiar en su misericordia de verdad. Con un corazón contrito y con propósito de enmienda, con arrepentimiento y por no cumplirse, eso, pues, algunos se van a condenar. Así que esa profecía es muy seria. Luego tenemos lo que dijo la Virgen, nos maldicen, nos persiguen, todo está en contra vuestra, pero será grande, fijaos qué promesa, será grande vuestra recompensa en el cielo. Esto está por cumplirse. Algunos seguramente ya la habrán cumplido. Es el premio a los fieles obedientes a María, que es la enviada por la Santísima Trinidad. Mensaje del 16 de enero de 1971. Y también en ese mismo mensaje, al párroco y a los curas les dicen que se ponga suplicante en su alma Dios. No sigue el camino de la verdad. Dios no se hace responsable. No verá la luz celestial. Esto es terrible, es una profecía. Eso de que no verá la luz celestial por cumplirse. En algunos, lamentablemente, puede ser que se haya cumplido. Y es para todo aquel sacerdote que sea gravemente rebelde a lo que Dios le pide o le muestra y que prefiere la mentira. Recordamos aquí las palabras del apóstol que dice que Dios envía un espíritu de confusión por no haber elegido la verdad a todo aquel que prefiere eso, no elegir la verdad, no amar la verdad que le podía haber salvado. Una promesa, profecía para los dignos y justos, para el cielo. Dijo la Virgen. Donde os espera el Señor, desde el cielo, os envía estas sencillas palabras. Luego veremos que esto es similar a lo que el Señor le dijo a Natanael, el buen hijo de Israel, un israelita de verdad, cuando lo vio debajo de la higuera. Y esta profecía se refiere al aviso, al vengo por mis hijos. Veréis el cielo abierto a los ángeles y al Señor. Veréis. Está por cumplirse el aviso. Eso es de fecha 11 de febrero de 71. Y luego también, Agustín, en los arrebatamientos también se verán los elegidos, los dignos, verán al Señor en el cielo esperándole, ¿no? Efectivamente. Hay mucha similitud, toda la que puede haber, entre el vengo por mis hijos al principio de la semana, el aviso, y el vengo por toda la humanidad, los arrebatamientos. Hay facetas en las que no pueden coincidir. Si alguien no está bautizado, no puede ser considerado hijo de Dios. Y los arrebatamientos serán para toda la humanidad. Dios da esa oportunidad, una vez que ya la humanidad haya pasado por el aviso, confirmado con el milagro, de que todos los que ahora mismo o no son bautizados católicos, o son católicos, pero están en pecado mortal, podrán terminar de purificarse. Purificarse, son invitados a esa purificación, a entrar en la vía iluminativa, y con esa luz verán, saldrán de la niebla, donde estén actualmente, porque ahí no hay luz. Así que la segunda parte de la profecía parusiaca es de ese mismo mes, 27 de febrero, descenderá el Señor, observemos la diferencia, para el aviso la Virgen usa el verbo ver, y para los arrebatamientos, descenderá en los aires, como San Pablo nos enseñó. No vamos a abundar hoy en esto, porque vamos a hacer un programa más adelante. Pero qué importantísimas son esas profecías que dijo la Virgen. Efectivamente, Agustín, la del 27 de febrero del 71, que está por cumplirse, dice, descenderá el Señor, que es mi hijo, pues no existe para él cosa imposible, dice la Virgen. Y le añade, ir anunciando acerca del reino de los cielos, el que tenga fe en mí se curará. Siempre la promesa del agua que va a curar, vinculado a tener fe en la Virgen, que es la que el Señor ha puesto para que nos guíen. Así es, seguimos. 8 de marzo de 1971, por los que piensan en mí, la promesa es que se convertirán muchos pecadores y mi amor hacia ellos será cada vez más grande. El agua curará enfermos. Efectivamente, se está cumplida y se está cumpliendo. Luego la del 23 de mayo del 71, vamos al mensaje central de Umbe. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Lo estamos viendo y va a ir a peor. Siguiente, del mensaje central, se formará una niebla, si no se nos hace más caso, como quedó confirmado en marzo del 90, en el testamento, ahí empezó a contar el plazo de la segunda treintena, de forma que en la Semana Santa del año 2020, 30 años después, se formó una niebla y no os veréis los unos a los otros. Profecía cumplida y cumpliéndose porque cada vez se va expresando más la niebla. También del mensaje central de 23 de mayo del 71, una profecía que está cumplida y cumpliéndose, que dice la profecía de los cambios de los papas, los papas que iban a cambiar la masonería eclesiástica, uno que se cambió mediante asesinato y otro que se cambió mediante golpe de estado benedicto. Dentro del mensaje central seguimos. Como la niebla, desde la Semana Santa del 20, se ha formado y cada vez es más densa, especialmente desde la muerte del vicario, porque la cosa se va agravando a medida que nos vamos acercando al aviso y la iglesia está sin frenos, cuesta abajo y sin frenos, cada vez la velocidad es mayor. Pues, dijo la Virgen, no servirá ninguna luz, se está cumpliendo, y sin embargo, desgraciadamente vemos que la gente busca soluciones humanas, a pesar de todo, y fija los ojos en personajes que parecen soluciones, como Viganò o el candidato americano Donald Trump, y es porque no tienen mentalidad parusiaca. Estamos en el desenlace, no en el nudo. Si estuviéramos en el nudo, pues sí podrían surgir buenos políticos que ayudaran, o un buen papa. Pero como eso ya no es posible, pues la auténtica y verdadera solucionadora es la Virgen pura y dolorosa de Humbe. Siempre la falsa iglesia le pone a la falsa, a la de Satán U2. Entonces, esto es un combate entre la verdad y la mentira, entre la luz y la niebla, y no nos servirá ninguna luz que no provenga de Dios, ninguna luz humana. Ya no digo volver al racionalismo, al empirismo, en fin, a lo que proponen los gnósticos, sino a soluciones normales. Sí, bueno, Agustín, seguimos. Vamos a tratar de ser lo más esquemáticos posibles y luego nos dedicamos a explicar. El 4 de junio del 71, ya vienen aquí dos seglares a ayudar. Esta se está cumpliendo. Siguiente. El papa, los obispos y los sacerdotes no harán caso a la Virgen. Los seglares sí, se está cumpliendo. 4 de junio del 71, la bendición del papa no detendrá la catástrofe. Cumpliéndose y por cumplirse. Las maneras en las que la Virgen reprende a Bergoglio, a los obispos y a los curas. Injusto. Profecía cumplida y cumpliéndose constantemente. Violento que pagará por su pena. 8 de junio del 69. Cumpliéndose y por cumplirse. No se aparecerá nadie después de muerto. 4 de junio del 71. Profecía que está por cumplirse y que, si tomamos el sentido literal, nos dice que Bergoglio no será el falso profeta porque morirá. El papa, los obispos y sacerdotes han perdido la luz del evangelio y buscan a ciegas. Las papas sufren caídas y con ellos los pueblos y quieren buscar la salvación sin Dios. Se está cumpliendo. Este papa dio la libertad para quitar de la iglesia a los apóstoles de Dios. Cumplida y cumpliéndose. Del 4 de junio del 71. Los apóstoles humanos van donde el papa, pero esto a él le molesta. Cumplida y cumpliéndose. 4 de junio del 71. El papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. 4 de junio del 71. Cumplida y cumpliéndose. Y de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. 4 de junio del 71. Cumplida y cumpliéndose. Y además, quiero decir que este mensaje está especialmente indicado para la época anterior al aviso en la que estamos. Luego tenemos una que está cumplida y cumpliéndose, del 6 de julio del 71, que dice A todos mis hijos los quiero mucho, pero son pocos los que me escuchan. Bueno, pocos no, poquísimos, lamentablemente, madre. Muy poquitos, sí. Los enfermos curados pronto se van. El desagradecimiento. Cada uno por un camino. Estoy dando los últimos avisos al mundo. Dentro de ese mensaje, del 6 de julio del 71, faltan por cumplirse la formación de los tres grupos. En la mitad de la semana, cuando se produzcan los arrebatamientos, luego hablaremos de ese momento. Los que no aman a Dios sufrirán mucho. Los que tengan fe no sufrirán. Los que sufran juntamente conmigo tendrán alegría. Pero ojo, que sufrir no es llorar. Y se formarán tres grupos, como tú bien dices, en la mitad de la semana de Gobierno Único Mundial. Luego tenemos el 25 de julio del 71. Es una profecía por cumplirse que dice El último esfuerzo será el milagro para la conversión de los pecadores. Confirmación de Garabandad. Muy bien. Ahora vamos al mensaje del 13 de agosto. Mensaje que hace referencia a la necesidad de salir de la vía purgativa. En agosto de 1971 hubo tres mensajes consecutivos que nos confirman lo que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ya nos explicó. Vía purgativa, iluminativa y unitiva. Pues en el de la vía purgativa, 13 de agosto del 71, momento en el que quedó, entre otras cosas, confirmado que Benedicto fue santo súbito y a su muerte muchísimas almas fueron liberadas del purgatorio, salieron de la vía purgativa. Podría decirse que eso se equipara a salir de la vía purgativa, que es lo que tenemos que hacer para participar de la parusía. No desconfíes de los dignos porque siguen el camino de la gloria. Los libraré de todo castigo. Quiero la ayuda de los dignos. Confiad en mis discípulos. 13 de agosto del 71, por cumplirse. El 19 de septiembre del 71, una profecía cumplida que también se está cumpliendo y que está por cumplirse. Fijaos lo que dice. El que me sigue no caminará en la oscuridad, dice la Virgen. Vuestros pasos y vuestro camino lo iluminará Dios. Estoy dando los últimos avisos, vuelve a insistir en esta idea. Pasarán muchas catástrofes. En la casa de mi hijo hay muchas estancias. Voy a preparar sitio. Algún día volveré y te llevaré para que donde esté yo, estéis también vosotros. Esto ya se ha cumplido en Felisa Sistiaga, pero se está cumpliendo. Está dando los últimos avisos, nos está preparando sitio, van a pasar muchas catástrofes, está por cumplirse muchas catástrofes y ya están ocurriendo, etc. Sí, con esa profecía del día 19 de septiembre del 71, el día de la Salet, por cierto, la Virgen nos explana, nos hace más inteligible, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Siguiente. A los enfermos los curaré. Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. 30 de octubre del 71. Profecía cumplida, cumpliéndose y por cumplirse. El 2 de noviembre del 71 es una profecía por cumplirse. Fijaos lo que dice. El Padre Pío iluminará a los que tienen fe. El próximo Papa, refiriéndose a Pedro Romano, estará iluminado por el Padre Pío. Será carismático. Dios tiene dividido su reino y yo conduciré a las almas al sitio que les corresponde. Por tanto, profecía por cumplirse. Y además, aprovechamos para decir que con ese mensaje el arcángel San Miguel nos confirma y nos aclara el capítulo 12 del gran profeta Daniel. Lo veremos en el próximo capítulo, en el próximo programa que hagamos. Los más altos cargos provocan la ira de Dios. No se hace caso de los mensajes, pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. 15 de noviembre del 72. Profecía cumplida, cumpliéndose y sobre todo por cumplirse porque este mensaje fue dado a las puertas del castigo final en los tres años y medio de la santa ira de Dios, cuando las siete copas de la ira del apocalipsis se derramen y quería aprovechar para decir algo que el otro día vimos de refilón. Qué interesante. El 15 de noviembre de 1972, la Santísima Virgen dio un mensaje que se centra totalmente en los tres años y medio de gobierno único mundial, persecución brutal del inícuo, la ira de Dios derramándose, los demonios sueltos en la tierra, multitudes que se van a perder por haber rechazado la Eucaristía y haberse acogido a la marca de la B. Bueno, vamos, el anticristo en su pleno apogeo. Pues ese mismo día, 15 de noviembre de 1972, el vicario del señor, Pablo VI, dio una catequesis específica sobre el diablo. El mismo día, es que esto no puede ser casual, que la Virgen ese día dé un mensaje, centrándonos en el gobierno único mundial del inícuo, del otro, del ánamos y el vicario de su hijo, de una catequesis sobre el diablo, 15 de noviembre de 1972. Bueno, pues vamos a terminar. En esa misma fecha, la Virgen nos dio también unas pautas para ayudarnos. Un sacramental, que es el agua bendecida por ella a perpetuidad. Y dice ella, los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por esta agua, serán protegidos del enemigo e iluminados. Tan importante la protección como tener el entendimiento iluminado para superar todas las pruebas, Agustín. Así es. Y vamos a ver la importantísima profecía que dio la Virgen el 28 de febrero del 76, que estamos ya a punto de que empiece a cumplirse y esto sea ya un no parar. Pero cada vez la cosa va a ser más grave. Sabemos que la segunda mitad de gobierno único mundial, eso es de la Biblia, la Sagrada Escritura lo dice en el Apocalipsis, y Daniel, la cosa será más grave aún. Será terrible, ¿no? Pero todo esto, que forma parte de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, lo empezó a decir la Virgen para que lo aplicáramos el 28 de febrero del 76. Con el Rosario venceréis. No lo dejéis de la mano. Los que lo abandonan perecerán. Vienen días de purificación para España. Disturbios sangrientos y malas cosechas. Crisis, hambre, enfermedades y muertes. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo, no Viganó, no la gente de Bergoglio, no ninguna otra facción. Yo, la Santísima Virgen, seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. No la de Satán U2. Esa no es la Virgen. Esa profecía es fundamental. La Virgen quiso, por deferencia, hablar de España, pero evidentemente España son las Españas que, por la promesa de su hijo al Beato Bernardo de Hoyos, bueno, pues el Sagrado Corazón de Jesús va a reinar especialmente en las Españas con mayor veneración que en otros sitios. Así que tenemos que creer que esto está aquí ya a la vuelta de la esquina. Sí, profecía muy importante, Agustín, que además está dicha el día del cumpleaños de Felisa Sistiaga y el día que Benedicto abandonó Roma, bueno, abandonó, pues, digamos, ¿cómo se llama? La sede apostólica. El Palacio Pontificio. Sí, la sede apostólica, ¿no? La sede apostólica se subió en el helicóptero y dejó paso al impostor, al gran impostor, para que, de manera aparente, unos días después ocupara la sede Petrina como si fuera el Papa. En esa sede ocupada y, bueno, y que él había tenido que dar ese paso a un lado. Bueno, aquí hay una cosa que también que te quería leer, para que me lo comentes muy brevemente antes de pasar a la segunda parte, y es que a algunos católicos parece molestar de que la Virgen prometa que a los hijos fieles y justos y dignos, como ella los define, los protegerá o los librará de todo castigo. Pero eso quizá, Agustín, sea porque confunden la gran tribulación o derramamiento de las copas de la ira de Dios con el Viernes Santo de la Iglesia. Y ellos consideran que todos los fieles hijos de la Iglesia que estén vivos en ese momento necesariamente tienen que pasar por el Viernes Santo. Y por eso, pues, les molesta escuchar que la Virgen haya prometido que los librará de todo castigo. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, ahí confluyen varios errores. Nosotros, por pura gracia de Dios, hemos podido entender bien el cronograma de la pasión de la Iglesia. Estamos ya en el Sábado Santo de la Iglesia, que va a durar mucho más de un día, que fue lo que duró el primer Sábado Santo de la Iglesia. Y hoy vamos a demostrar el paralelismo que hay. Y, claro, confunden el Viernes Santo de la Iglesia con la gran tribulación, confunden la cruz con los castigos, piensan que todo es al final. En fin, es que sin escuchar a la Virgen esto es bastante complejo. Se necesita, además de bastante trabajo, creer porque un solo fallo conceptual te provoca un desbarajuste en el mosaico y ya las piezas no encajan. O en el Sudoku, si algunos saben ese juego tan bueno para la agilidad mental, como coloques mal algunos números, estás perdido. Ya no te van a cuadrar los demás. Entonces, Agustín, ¿esa promesa de la Virgen los libraré de todo castigo a los justos, a los fieles, a los dignos? ¿Cómo lo podemos traducir en lenguaje de esta mariofanía de umbe? ¿Los libraré de todo castigo? ¿Qué significa para esta prueba final? Bueno, pues la primera convocatoria en el aviso. El aviso para muchos era un castigo, pero aquellos que estén en la vía iluminativa hayan salido de la purgativa, digamos, aquellos que si se murieran ese día no irían al purgatorio. Bueno, para esos el aviso no será un castigo. Cuando más adelante, en la mitad de la semana se establezcan esos grupos de los que el profeta Daniel, por medio de San Miguel y en umbe, el 2 de noviembre del 71, lo veremos el próximo día, cuando se establezcan esos tres grupos, habrá un grupo muy pequeño, de acuerdo, muy pequeño, que va a ser eximido de los castigos porque una vez más sería equiparable a los que mueren en gracia total, sin nada de lo que purificarse, como el buen ladrón. Entonces, habrá un pequeño resto que también será protegido de los castigos, pero todavía tendrá que sufrir junto a la Virgen, con la mujer que huye al desierto. Pero no se puede comparar en absoluto lo que va a ser quedarse aquí, en los tres años y medio finales, tras haber renegado de Dios, haberse puesto la marca de la B y teniendo que soportar pues toda la crudeza de las copas de la ira a ser librado de todos los castigos. De acuerdo, Agustín, vamos entonces a pasar a la segunda parte, a la complejidad que hay de poner todas estas profecías en orden cronológico, porque aquí lo hemos dicho que parece así muy fácil, pero está todo bastante enrevesado. Vamos a explicar los factores que confluyen. ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, hay que transponer esas profecías desde la época de Pablo VI a la época de Bergoglio. La mayoría, la gran mayoría, se dieron en tiempos de Pablo VI, pero no son para la época de Pablo VI, sino para esta época de Bergoglio, con los momentos señalados 2013, 2020, muerte de Benedicto, el aviso, todo eso es época de Bergoglio. Entonces, hay que transponer los mensajes, porque son para ahora, esa es una dificultad. también hay profecías que ya han sucedido. O sea, también está la dificultad de que hay hechos concretos que ya han acontecido. Por ejemplo, la llegada al vértice de la iglesia de Bergoglio en el año 2013. Eso ya se produjo y ya no se va a volver a producir, evidentemente. O la Semana Santa del año 2020 o la muerte de Benedicto. Es decir, dentro de que hay que transponer hay momentos que ya se han cumplido. Otros se van a cumplir. Que en el año 69, al igual que la Virgen empieza la batalla en paralelo a Bergoglio, aunque Bergoglio no lo supiera, como el cielo sí sabía hasta dónde iba a llegar Bergoglio, en el año 69 empieza la batalla. Pero es como si la Virgen lo citara para esta época. Pero en realidad nos convoca a nosotros. Porque a Bergoglio, desgraciadamente, no hay el menor indicio de que se vaya a arrepentir, la Virgen jamás pide rezar por él. Entonces, nos convoca a nosotros desde la época de Bergoglio, de Pablo VI, cuando comenzó la impostura sacerdotal, a esta época, que es la época en la que está teniendo todo el poder, claro, por eso ha llegado al vértice. Era el objetivo de la masonería. Y dentro de la época de Bergoglio, como es tan extensa, ya vamos para 12 años, prácticamente hay muchos momentos. Unos cumplidos, como hemos dicho, y otros que se van a cumplir. Por ejemplo, dentro de un mes, Bergoglio, este Papa Hombre Violento irá a bendecir islas en septiembre de 2024. Después sucederán catástrofes, enfermedades y guerras previas al aviso. Eso está aquí a la vuelta de la esquina. Se va a materializar, a cristalizar el derrumbamiento. Se va a continuar a ciegas, perdiendo almas. Todos los obispos pelotas, conniventes con Bergoglio, están perdiendo almas. Porque no escuchan a la Virgen y no combaten al misterio de iniquidad. Esa, desgraciadamente, se va a seguir cumpliendo. Y hay cinco profecías ya cumplidas, pero que siguen cumpliéndose. Que son, si las quieres decir, las cinco profecías que siempre hemos dicho que se han cumplido. Recuérdala, si quieres, Arturo. Sí, la insistente promesa de la Virgen de que el agua que bendijo a perpetuidad guarda esa promesa de que el agua seguirá curando como prueba de veracidad y cumplimiento íntegro de la profecía y que al final nos damos cuenta que HUMBE es una sinfonía perfecta, ¿verdad? Una sinfonía angélica, casi podemos decir, porque los ángeles son constantes en HUMBE. Luego, en segundo lugar, la profecía del papado, los dos cambios finales que ya hemos dicho de la masonería eclesiástica que nos ha visado la Virgen, la profecía de la niebla, de los 30 años, la profecía del falso Papa reprendido de nueve formas diferentes, que también atañe a los curas y obispos que han perdido la luz del Evangelio, que buscan a ciegas la salvación sin Dios, y por último, la profecía de los seglares que son los que hacen caso a la Virgen, con una especial mención que hace la Virgen a dos que llegan a ayudar. Pues, esas cinco profecías cumplidas que siguen cumpliéndose tuvieron momentos puntuales donde se inició el cumplimiento, vamos a verlos, el agua seguirá curando, 20 de julio de 1969, el día del engaño mundial lunar, la mujer que tiene la luna bajo sus pies, sí pisó un B, no los actores de Stanley Kubrick, que no pisaron la luna, 20 de julio del 69, la profecía del papado, momentos puntuales, asesinato de Juan Pablo I y golpe de estado a Benedicto, la profecía de la niebla, la semana santa, el triduo pascual del año 2020, la profecía de los curas, obispos y los seglares, que básicamente un grupo no le hace caso y otro sí, digamos que se inició el 23 de mayo del año 2021, 50 años día por día del mensaje central que fue cuando nosotros hicimos, sin saberlo, un B1, que ni siquiera se llamó un B1. Bueno, pues ahí se dio el pistoletazo, ya se podía comprender, aunque todavía no éramos conocedores, pero habíamos pasado la semana santa del año 20, en fin, y era ya el momento de empezar esa batalla, ¿no? Creo en la Virgen o no creo, pero ya tres años después de aquel momento, tres años y pico, ya no hay excusa, ya tenemos vídeos largos, vídeos cortos, un B en una hora, audiolibro en inglés, en español, un B básico, seguimos haciendo programas recordatorios, ya quien no haya querido aprender porque ha tenido acceso fácil y gratuito, ya no sabemos ya qué más hacer para que crean en la Virgen pura y dolorosa. Ella necesita que sigamos ayudándola. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan, es su petición. Ella no pide ir a misa tridentina, es que no, ¿por qué lo digo? Porque es que la gente está muy confundida y no estamos en lo que tenemos que estar. Lo importante es ser conscientes del tiempo en el que vivimos y pedir perdón sincero a Dios y creer en la Virgen. Y a partir de ahí todo lo que usted quiera, pero no vamos a poner por delante cosas que no son las cosas para las que ella ha venido. El otro día decíamos, yo no necesito que el obispo Schneider me hable de la adoración eucalística y de la comunión en la mano y de la liturgia. Está bien, pero yo lo que quiero es que el obispo Schneider diga quién es Bergoglio, que para lo otro ya cojo yo el catecismo y ya me voy a la adoración. Claro, es que como no están en lo que tienen que estar, al final, ¿qué pasa? Que pierden los papeles algunos, lamentablemente, como el sacerdote ese que dijo una auténtica grosería y eso es fruto de que no tienen esa paz interior. Si tuvieran esa paz interior y fueran de verdad guiados por el Espíritu Santo, no saldrían en una homilía a despotricar y a decir barbaridades. Bueno, eso les pasa porque como tú sabes tienen esa esquizofrenia interior de que saber lo que está mal y como no se atreven a poner el dedo en la llaga, pues entonces tienen que explotar de alguna manera y explotan de esa manera. Y confunden a muchos porque dicen muy bien, muy bien, ese sacerdote es un ejemplo valiente. ¿Ah, sí? ¿Insultar en una homilía a ser valiente? Yo a eso no le llamo valentía. El Señor no insultó. Porque lo han comparado incluso con el Padre Pío como si el Padre Pío pudiera convalidar esos insultos esas tan graves, esas expresiones que el Padre Pío en toda su vida no las ha dicho y menos en una misa. Habrá sido duro, habrá sido seguro, seguro, pero esas expresiones que dijo ese cura. Hombre, eso seguro que no. Es que hay mucha falta de formación. No es lo mismo cuando el Padre Pío expulsaba a alguna mujer mal vestida de la Santa Misa. Eso no tiene nada que ver con ser grosero, estar representando a Cristo o maldecir. Eso no... Entonces, por favor, hace falta formación y no dejarse llevar por las pasiones. Bueno, Agustín, y adicionalmente en las fechas exactas de 1969, mientras la Virgen pura y dolorosa daba esas profecías, se cumplían literalmente en ese momento en la realidad con el incumplimiento. O sea, las estaba dando la Virgen y justamente en ese momento se estaban cumpliendo. Explícame eso. Pues en el año 1969 los mensajes del no diaconado 8 de junio del 69 la Virgen dio una profecía sobre Bergoglio, sobre este tiempo y sobre la bendición de las islas y sobre las catástrofes para las cuales no va a servir en absoluto la bendición de ese falso papa y el 13 de diciembre el día de la inválida por palabras de la Virgen ordenación sacerdotal de Bergoglio por eso no puede bendecir un ángel le dijo a Santa Felisa no olvides lo que has prometido. Entonces, ahí en tiempo real año 1969 igual que en tiempo real mientras Stanley Kubrick filmaba esa gran mascarada ella bendecía el agua del pozo eso era en tiempo real todo igual que en tiempo real mientras Bergoglio se cargaba el triduo pascual y recomendaba las soluciones punzantes se estaba cumpliendo el fin de la segunda treintena porque como el cielo va siempre va por delante a ver, pero alguien se puede pensar que es que nosotros somos muy listos y un mes antes de que ese papa hombre violento vaya a bendecir islas estemos haciendo este programa es que la Virgen va por delante y está diciendo que en septiembre va a Timor Oriental a Papua Nueva Guinea a Singapur a bendecir islas es que ya más claro no lo puede decir la Virgen bueno y bendición 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 que sabemos es maldición y que no detendrá la catástrofe como advierte la Virgen y ahora quiero que me expliques el tema de la treintena esa segunda treintena la primera del 41 al 71 la segunda del 71 al 2001 pero explícame eso eso de esa segunda treintena lo que sí sacamos en claro a ver sí el otro día hicimos un ejercicio que fue muy fructífero dijimos ¿qué pasaría si tomáramos literalmente los treinta años desde el año 1971 y nos fijáramos en el año 2001 ¿qué sucedería? bueno a los autores del libro con la manipulación hicieron eso y entonces dijeron que la Virgen vino a advertirnos de los atentados contra las torres gemelas que además no fueron en Semana Santa es decir es tan desastroso que las torres gemelas no las derribaron en Semana Santa por favor fue el año 2001 pero dijeron venga tú ponga ahí lo de las torres gemelas y así despachamos la profecía y al pobre de o al santo de Juan Pablo II le decimos que era que era injusto pero que fue santo y por cierto en Benedicto y Bergoglio la Virgen se olvidó se distraería con algo Felisa la distraería y se lo olvidó pues menuda profecía bueno entonces bromas aparte en el año 2001 sí sucedió algo treinta años después y es que Bergoglio llegó al cardenalato falso falso cardenalato pero aparente cardenal ¿verdad? sí con cara de pepinillo en vinagre que pobre Juan Pablo II se quedó muy extrañado hay fotos por ahí recibió el virrete cardenalicio bueno pues van doce años desde el año 2001 hasta el año 2013 además fue la misma época desde febrero a marzo doce años pues doce años también van desde marzo del 13 a marzo del 25 ¿verdad? también van doce años o a la semana santa del 25 ¡ah! qué casualidad dos docenas y justo en medio de forma equitativa como si fuera la mediatriz de un segmento Bergoglio ocupa la cátedra de San Pedro qué casualidad no no es casualidad eso viene a reforzar lo que nosotros pensamos y es que el aviso si Dios quiere será antes de la semana santa del año 2025 es una hipótesis pero una hipótesis basada en unbe en hechos reales en el calendario y en mucho trabajo ¿por qué? porque en unbe por unbe sabemos que entre la muerte de Benedicto 4 de enero del 70 y el mensaje del aviso 22 de junio del 71 transcurrieron dos semanas santas obviamente la del año 70 y la del año 71 y ahora en la muerte real de Benedicto velatorio 4 de enero del año 2023 un día antes de su sepultura con niebla pues ya han transcurrido dos semanas santas obviamente la del año 23 y esta del año 24 entonces seguramente no va a haber una tercera semana santa tras la muerte de Benedicto sin que se produzca el aviso pero hay más la Santísima Virgen en el mensaje del no diaconado 8 de junio del 69 que es el mismo mensaje que incluye este papa hombre violento irá a bendecir islas ese mensaje adquiere sentido cuando ponemos la vista seis meses y pico después en el 13 de diciembre del 69 cuando un ángel le dijo a Felisa no olvides lo que has prometido porque si no hubiera aparecido el ángel el 13 de diciembre del 69 nos hubiéramos quedado que no sabríamos ni cómo interpretarlo de las islas ni nada ni hubiéramos hecho un B7 que fue cuando demostramos que Bergoglio era seglar casi nada la importancia del mensaje en una cuadra que evoca a la mula y al buey inicio de la vía sacra segunda venida del señor de Belén al pozo es que la riqueza es inmensa inmensa bueno pues si sumamos seis meses y pico al momento en el que ese papa hombre violento que se saltó diaconado irá a bendecir islas septiembre del 24 nos quedamos a las puertas de la semana santa de 2025 qué casualidad ¿verdad? justo dictando 12 años del año 2013 igual que desde que Bergoglio recibió inválidamente el birrete cardenalicio febrero del 21 a marzo del 13 y además el otro día miramos y recibió el birrete cardenalicio es premonitorio un día antes de la festividad de la cátedra de San Pedro 21 de febrero del año 2001 más próximo no puede estar ¿verdad? habrá quien diga es casualidad pero si nosotros llevamos tres años y pico que esto es una catarata de coincidencias y de señales que no son casualidad ¿cómo va a ser casualidad? nada de esto es casualidad esto es la forma en la que la Virgen pues a nosotros nos ilumina vamos por delante de sus enemigos a los cuales mandamos un saludo a los que nos estén viendo desde el Vaticano Tucho y compañía enmendaos enmendaos que vais de cabeza al infierno que vais a tener un triunfo efímero como los de la representación satánica idólatra impura y blasfema de las olimpiadas vuestros amiguetes de París pues vais a correr la misma suerte si no os arrepentís bueno perdona ahora háblame no sé si has terminado de explicar esto de la comparativa de las dos treintenas el final ¿por qué es idéntico? sí esto esto es muy muy importante esto es realmente importante las dos treintenas recordamos la primera va desde el 25 de marzo de 1941 el final del día de la anunciación hasta el 25 de marzo del 71 y fíjate otro detalle Arturo la Virgen apareció el día de la anunciación de la primera anunciación 25 de marzo cuando terminaba el día a las 12 de la noche dice Inés Arrieta Sistiaga esto no es casual en absoluto es como si dijera la Virgen es la anunciación pero ya termina la primera anunciación y ahora aparezco yo porque es la Virgen la que ella ahora es anunciadora vengo por mis hijos igual que ella fue anunciada por el arcángel San Gabriel bueno pues la primera treintena termina el 25 de marzo de 1971 unos meses antes del mensaje del aviso y en esa visión Santa Felisa vio a la Virgen con unos 50 años vestida de morado detalle importante porque aún no era sábado santo no iba en lutada es que no hay ni un matiz de más dice Felisa vi al Señor tumbado en el suelo a punto de ser clavado en la cruz la Virgen llorando con un vestido morado con unos 50 años vio la escena de la crucifixión la Virgen se la mostró a Santa Felisa y ahí terminó la primera treintena si ahora vemos que la segunda treintena termina señaladamente de jueves a viernes santo lo mismo el Señor a punto de ser crucificado vamos lo mismo bien explica 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 porque la segunda treintena va desde el testamento de la Virgen marzo del 90 hasta señaladamente de jueves a viernes santo dentro de 30 años la semana santa del año 2020 primer apagón eucarístico señaladamente de jueves a viernes santo igual que lo que vio Santa Felisa el 25 de marzo de 1971 la visión de la crucifixión igual y entonces qué importancia tiene que coincidan ambos finales por así decir es importantísimo porque si observamos lo que sucedió entre el final de la primera treintena 25 de marzo del 71 hasta el mensaje del aviso 26 de junio del 71 ahí está el mensaje central el cambio de papas el importantísimo mensaje del 4 de junio donde la Virgen habla de que los seglares sí le harán caso este papa aparta a los fieles bueno es fundamental ver lo que sucede el día 17 de abril del 1971 la Virgen pide penitencia no te eches atrás por nada todo eso es de aplicación total para esta época previa al aviso en el mensaje del aviso dice la Virgen sucederán catástrofes y enfermedades lo mismo que en el mensaje del no diaconado igual las mismas palabras habrá guerras y luego habla del aviso es que es lo que viene ya después de la bendición de las islas hasta el aviso bueno pues viendo lo que sucedió en un B tras la finalización de la primera treintena pues sabemos que efectivamente estamos en el final de la segunda treintena cosa que ya sabíamos desde la semana santa del año 2020 eso digamos no es novedad pero lo que sí es novedad es que ya todo tiene un plazo eso fue como los partidos de fútbol el descuento el descuento dura lo que dura a ver termina los 90 minutos se sigue jugando pero el descuento si el partido dura 90 el descuento no va a durar 30 ni va a durar 40 por eso Agustín Agustín por eso Bergoglio dijo ahora con los Juegos Olímpicos que se hagan unas treguas treguas en las guerras para los Juegos Olímpicos porque él sabe que esa tregua tiene que durar hasta que él vuelva del viaje ese algo así a partir de ahí es cuando empieza todo sí y después también tendremos en octubre las conclusiones del sínodo de los obispos que decían que lo habían aplazado una vez más pero si ya da igual si lo siguen aplazando lo siguen aplazando más allá más allá si ya da igual que lo sigan aplazando ya es inevitable lo que viene en Estados Unidos las presidenciales son en noviembre con lo cual pase lo que pase malo alguien dirá pero como que pase lo que pase malo sí efectivamente porque no servirá ninguna solución humana ni Donald Trump ni la otra demonia o la que sea es más Agustín Agustín yo hace poco he escuchado a un youtuber que tiene muy poquitos muy poquitos seguidores está empezando que no es católico es cristiano pero sí decía cosas de interés y una de las cosas de interés que decía era que el anticristo el engaño va a ser por la parte derecha porque tú lo que es el nuevo orden mundial y la agenda 2030 todo esto es de la parte izquierda ¿verdad? Yuval Harari Suaf compañía todo eso es como de izquierda ideología de izquierda pero te dice que el anticristo va a ser una ideología de derecha como conservadora pero te va a engañar por ahí igual que la iglesia el engaño no va a venir por Hollerich por Cupich por Tucho Fernández por McElroy que no va a venir por ahí el engaño el engaño va a venir por Viganó claro por ahí viene y por Donald Trump y por los tradicionalistas y porque ahora están todos acordándose del concilio vaticano segundo a estas alturas madre de mi vida o sea no ven no ven quién es Bergoglio no ven los tiempos en los que estamos no le hacen caso a la virgen y siguen ahí atrancados con los documentos deliberadamente ambiguos pero si eso es parte de la historia de la iglesia y por ahí había que pasar yo lo he dicho eso no lo hubiera parado absolutamente nadie ni aunque hubiera un puesto de papa al efebre hubiera sido mucho peor porque hubiera habido un cisma inmenso entonces Dios sabe porque el Espíritu Santo guía a la iglesia pero como estos son tan listos se ponen por encima del Espíritu Santo se le suben a las barbas a los papas y a la virgen no le hacen caso son el maestro ciruela que no saben interpretar los signos de los tiempos y ponen escuela para decirnos a nosotros por dónde vamos pues no nosotros le estamos diciendo por dónde vamos escúchenos bueno entonces Agustín esto que nos orienta las dos treintenas ya sintetizando para ver hasta dónde nos lleva todo esto la virgen tras la primera treintena hasta el mensaje del aviso tengo yo aquí anotado te lo digo viendo lo que dijo la virgen tras la primera treintena hasta el mensaje del aviso sabremos qué tiene que suceder tras la segunda treintena semana santa de 2020 hasta el aviso queda demostrado que la virgen pura y dolorosa es la señora del sábado santo de la iglesia y que este sábado santo de la iglesia comenzó tras la muerte de benedicto 16 ¿cómo? explícame nos cómo porque esta idea que viene ahora es fundamental porque en un vez se demuestra que la muerte de Jesús de nuestro señor es igual a la muerte de benedicto tenemos que asociar esos momentos identificarlos y ¿por qué? eso se ve claramente de dos maneras no solamente porque benedicto sepamos por san malaquías que es el último papa no, eso no es tan evidente porque la virgen como siempre ella es la que lo aclara todo la virgen estuvo rezando en el velatorio con esas velas celestiales que trajo el ángel su enviado del cielo junto con el trozo de manto que está en el pozo la parusía estuvo rezando el día de la muerte de benedicto en Umbe el 4 de enero del 70 igual que en el primer sábado santo de la iglesia también estuvo rezando tras la muerte de su hijo sosteniendo a la iglesia entonces es la señora del sábado santo del primer sábado santo la muerte de Jesús y del sábado santo de la iglesia lo que pasa es que uno duró un día y otro va a durar nueve o diez años pero el concepto es lo que importa entonces por un lado vemos que identificando la muerte del señor con la muerte del último vicario vemos que la señora del sábado santo es ella en este periodo en el que no tenemos cabeza visible aquí en la iglesia a la espera del último pastor es ella ella no ninguno ningún grupo religioso ni nada y la muerte la segunda importantísima la muerte de Santa Felisa se produjo durante el rezo de la estación decimocuarta del santo Viacrucis la de la sepultura y se produjo una niebla bueno pues 33 años después 33 años después el vicario murió y fue sepultado en una mañana con niebla en el momento en el que no vimos más la cúpula de la basílica de San Pedro muerte del señor y 33 años después muerte del vicario es como si Benedicto hubiera nacido a la muerte de Felisa como su señor porque podemos equiparar a Benedicto con Jesús no porque Benedicto falleciera con 33 años obviamente no hay que verlo así sino porque fueron 33 años el plazo transcurrido desde la muerte de Felisa con el rezo de la sepultura en un momento con niebla hasta la muerte y sepultura de Benedicto y ahora estamos en el sábado santo porque ya no hay vicario bueno pues tras ambas sepulturas la de Cristo y la de su último vicario canónico comenzaba como hemos dicho el primer sábado santo de la historia casi dos mil años después el sábado santo de la iglesia que no durará un día sino pues unos nueve años diez los que sean ¿verdad? sí ahora vamos a leer porque vamos mal de tiempo una escuetamente nada más si te parece Arturo unas profecías de esperanza de la Virgen que son una delicia del año 1970 son profecías que hay que meditar hay que rezarlas léelas tú si te parece una cada uno una cada uno 23 de mayo de 70 como vosotros habéis cumplido mis deseos yo cumpliré los vuestros 14 de julio del 70 cumplid mi deseo en la tierra que haré el vuestro en el cielo yo os quitaré las lágrimas 31 de julio del 70 el agua seguirá curando decide esto que yo os liberaré de todo 12 de septiembre del 70 los que hoy os contradicen se convertirán 26 de septiembre del 70 no os desaniméis por nada sufriréis pero la vida no os será angustiosa ya tendréis alegría 3 de octubre del 70 dando gracias a dios se alumbrarán muchos corazones de enfermos 30 de octubre del 70 yo nací en la tierra y estoy en el cielo donde os espero para la paz del mundo y tranquilidad de los pueblos siempre reinará el señor 8 de noviembre del 70 los que te están contradiciendo todavía rezarán junto a mí y ahora no vamos a saltar porque ya las hemos comentado antes las dos profecías parusíacas y porque en el siguiente vídeo abundaremos un poquito más entonces pasamos si te parece a las profecías para el periodo comprendido entre el aviso y la mitad de la semana de Daniel esto está un poquito más lejos porque todavía no ha llegado el aviso pero una vez que se produzca el aviso hasta es decir entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad en ese momento hay una serie de profecías también podemos decir las fechas bueno y que se trabajen son las que van del día 6 de julio del 71 25 de julio del 71 19 de septiembre del 71 26 de septiembre del 71 y 23 de enero del 77 hay una serie de profecías y quiero decir algo muy importante la virgen dice tres veces vengo por toda la humanidad y lo dice después del aviso y antes de los arrebatamientos antes de la mitad de la semana no dice vengo por toda la humanidad antes del aviso y no dice vengo por toda la humanidad después de los arrebatamientos ya dice hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad esas tres veces la virgen lo dice no dice como profecía con toda la pena del mundo que se construirá la capilla cinco veces pidió la virgen y dijo que quería una capilla y no se le ha hecho caso no se le hace caso por eso si no se nos hace más caso señaladamente señores obispos españoles ¿dónde está la capilla que nuestra madre ha pedido? pues nada trataron de tumbar Garabandal y un vez confirmación y continuación de Garabandal pues no habrá capilla de un vez obviamente me temo yo que no porque no la hay ahora que es cuando se puede imaginemos cuando empiece el gobierno del Inicuo como para que Monseñor Segura inicie las gestiones para hacer una capilla en Umbe bueno y vamos a decir hoy una profecía tremenda tremendamente curiosa porque es algo que va a suceder antes de los arrebatamientos y la hemos extraído de un libro descatalogado de una que fue amiga de Santa Felisa Sistiaga y su libro que se llama Las maravillas de Umbe ha sido prologado por el catedrático Sánchez Ventura era un libro de la misma época incluso anterior al de Sánchez Ventura bueno es de mucho interés enseña enseña la portada Las maravillas de Umbe más atrás ahí Jesúsa es un nombre bueno que en aquella época era relativamente común en el norte en Andalucía yo no he conocido ninguna Jesúsa pero Jesúsa de Irazola y el ordui bueno el libro evidentemente es un desbarajuste Jesúsa no se enteraba de nada y además a Jesúsa no le gustaba que se hablara más de los obispos y el papa porque omite todos esos mensajes en fin peor es falsificarlos pero bueno pero sí básicamente hay dos cosas maravillosas en el libro y una es que solamente se encuentra aquí que después de una comunión el señor el 16 de marzo del 72 eso se sitúa en la gran tribulación hace referencia al mimbre al mimbre que su madre secó y le dijo el señor a Santa Felisa mi madre os dejó en el mimbre seco una señal de como la humanidad humanidad vengo por toda la humanidad me ha abandonado y está agostada por sus pecados nos llevamos una alegría cuando vimos que el señor el mimbre lo asociaba con la humanidad porque es una confirmación de que efectivamente esa maldición se asocia a aquellos que van a ser arrastrados por las pasiones y van a sufrir muchísimo y se van a poner la marca y van a perecer seguramente porque han desaprovechado todo este tiempo anterior estos meses que estamos viviendo ahora hasta el aviso son oro puro oro puro bueno Agustín incluso oro puro es a partir del año 2020 a partir del año 2020 que decía Conchita de Garabandal que era un preaviso era el momento de pararse porque querían parar el mundo querían parar las actividades querían encerrar a la gente y en ese tiempo era el momento de que todo el mundo hiciera un alto y dijera a ver por dónde voy yo por dónde va el mundo y por dónde quiero ir yo pero es que la gente ha vuelto a las andadas de poco ha servido eso en la inmensa mayoría ¿no te parece? Nada estaban deseando ponerse las soluciones punzantes para viajar y volver a las ferias y no sé a sus quehaceres me gustaría Arturo que leyeras para fijar conceptos ¿qué acontecimientos se asocian a la mitad de la semana de Daniel? Eso será tres años y medio después del aviso Sí pues serían los arrebatamientos en primer lugar que haremos un programa monográfico como hemos dicho la abolición del sacrificio perpetuo el tercer apago neucarístico el segundo lo situamos en el entorno del aviso en tercer lugar la imposición de la marca de la B puntos suspensivos en cuarto lugar el inicio de la santa ira de Dios derrapamiento de las siete copas de la ira del apocalipsis quinto la formación del pequeño resto que huye con la mujer al desierto que lo vemos en apocalipsis 12 sexto la profecía para España y las Españas sobre la iglesia y los cuatro jinetes del apocalipsis mensaje antes comentado de 28 de febrero del 76 y séptimo las profecías para los tres años y medio finales sobre la santa ira de Dios lo tenemos referido en el año 72 sí a ver los cuatro jinetes del apocalipsis van a aparecer antes de los tres años y medio de la santa ira de Dios pero no significa que terminen ahí no porque una vez que esto empiece habrá a lo mejor algún momento de tregua que proporcionará el solucionador en cuanto a alguna solución para paliar el hambre la guerra que se pueda comerciar se pueda viajar en fin permitirá un cierto culto cuanto más falsificado mejor del cristianismo ya para eso Bergoglio que pensamos que como mínimo llegará hasta el aviso y luego seguramente el falso profeta el sucesor de Bergoglio ya terminará de aguar el culto católico hasta que ya finalmente ya hay que ir a las catacumbas pero son procesos entonces los cuatro jinetes del apocalipsis el otro día nos decía una persona que son castigos de Dios no son las causas segundas claro que Dios permite como el hombre lo ha abandonado y la humanidad está agostada por el pecado y lo rechaza pues claro que toda esa situación de hambre crisis y miseria parecen castigos de Dios pero le vamos a echar la culpa a Dios de que lo hemos abandonado de que estamos por ejemplo fumigando venenos para provocar sequías y envenenar el campo en España o sea eso también va a ser culpa de Dios un castigo de Dios y como fue lo que nosotros dijimos en el libro en la pregunta 45 Agustín si la pregunta 45 de las más completas del libro y dijimos que que la ira la ira de Dios son los tres años y medio finales de gobierno único mundial que ahí empezaban los castigos de Dios no se puede confundir con el momento final para el cual algunos lo dejan todo y por eso no se enteran que la ira de Dios es al final todo al final unen Mateo 24 con Mateo 25 la siega la vendimia esto Mauricio lo explica mejor que nadie pues claro como no hacen bien la separación y no tienen claro el cronograma de la pasión de la iglesia ni que la Virgen y la Señora del Sábado Santo se hacen un cacao y lo dejan todo para el final oye una cosa y los libros de Jesús aquí vas a decir al final no lo has dicho ¿no? o sí? ay lleva razón bueno pues esta profecía es tremenda va a suceder antes de la de la gran tribulación esto hoy se lo he dicho a un amigo nuestro gran fiel de Umbe que vive en Santander amigo atento atento porque en Santander Jesús sabió esto vi en las cercanías del puerto de Santander Santander para los que no lo sepan no es Santander de Colombia sino Santander de Cantabria cerca de Garabandal por cierto vi en las cercanías del puerto de Santander un barco que llegaba con carga y tripulación envuelto en llamas y como se derrumbaba una casa de varios pisos esto parece la portada de un disco de Iron Maiden pero es que la cosa va a estar tan horriblemente mal de hecho Santa Felisa tuvo una visión en la que se veían casas con ropa colgada que se convertían en polvo eso es radiación nuclear nos ayudó mucho la visión que tuvo Felisa de una zona de España inundada por el mar para entender ese pasaje del Evangelio de San Lucas capítulo 17 las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje es que uno uno de los puntos novedosos de nuestro libro que no es que sea perfecto pero sí es que como el Señor cuando empieza su discurso escatológico y asocia la destrucción de Jerusalén que sucedió casi 40 años después de su discurso en el año 70 lo equipara a cómo estará el mundo antes de su segunda venida que va a estar todo muy mal muy mal el Señor dice pues que tipo y antitipo que la destrucción de Jerusalén se transpone se equipara a cómo va a estar el mundo antes de su segunda venida pero el Señor empezó hablando de la destrucción del templo y continuó hablando y siguió hablando llegó a la mitad de la semana de Daniel los arrebatamientos luego al aviso y claro durante 20 siglos incluso Castellani pues era imposible de entender decía aquí empieza el Señor a hablar de su discurso escatológico su segunda venida visible como además luego capítulo 25 de San Mateo que hace el juicio de las naciones pensaban que todo era lo mismo y no se enteraban pero el Señor deliberadamente quiso velar y empezó a hablar y siguió hablando de lo que iba a suceder antes claro imposible comprenderlo hasta que ha llegado su madre y no se ha hecho ver vengo por mis hijos vengo por toda la humanidad y la Virgen deliberadamente en un B omite hablar del juicio de las naciones yo le preguntaría a todos aquellos que lo dejan todo para el final y que dicen que los arrebatamientos son protestantes y hacen unas interpretaciones que son un auténtico desastre ¿cómo es posible que la Virgen diga en un B todo cinco profecías cumplidas vengo por mis hijos vengo por toda la humanidad y no habla ni muestra el juicio de las naciones un B sería absurda sería fallida pero si precisamente ella deliberadamente omite hablar del juicio de las naciones es para que nos fijemos en los dos momentos previos del juicio final incluyendo también el milagro que no es una venida como tal pero si es la confirmación del aviso y nos prepara para el vengo por toda la humanidad para que creamos bueno pues es una confirmación de que los discursos escatológicos del señor pues son los que su madre en un ve nos ha explicado de otra manera claro que sí coinciden eso es fácil de decirlo ahora en mitad del año 2024 después de miles y miles de horas de trabajo y gracias al trabajo de otros Castellani y muchos otros o sea que nosotros aquí venimos recogiendo el trabajo de otros también pero claro ahora ya sí vemos por eso ahora es injustificable que no se sepa quién es Bergoglio y también es injustificable que sabiendo quién es Bergoglio no se quiera admitir con docilidad cuál es la segunda línea generatriz de un ve que es la explicación de la parousia como dice la virgen no falsos videntes que fallan más que una escopeta de feria no ella ella hay muchos que prefieren en vez de prestar atención a la virgen prestar atención a hombres que te hacen mirar para atrás mirar para atrás en vez de mirar a la meta que está allá a vista a vista de pájaro está allá la tenemos delante nosotros la meta pues no mirar para atrás mirar para atrás precisamente la virgen pasa del mensaje del 15 de noviembre del 72 antes del castigo final el castigo de Garabandal ese sí será el castigo final de Garabandal y la siguiente visión es la de una sagrada forma consagrada la sagrada hostia Jesús sacramentado sobre el altar de Umbe el milenio eucarístico entonces uno diría bueno y dónde está dónde está el caballero victorioso del capítulo 19 del apocalipsis no lo ha querido mostrar la virgen ese no aparece ese es el juicio de las naciones entonces claro tenemos que entender la parucía como ella nos dice hay unas profecías muy bonitas unas visiones que me gustaría que la leyera sobre los años 73 74 75 sobre todo el bellísimo mensaje Arturo del año 75 si te parece 11 de diciembre 11 de diciembre del 75 11 de diciembre de 1975 cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador me cerráis una herida estoy muy contenta con Umbe yo os tengo a todos bajo mi manto al decir esto la virgen estrechaba sobre su corazón a los fieles que se reúnen en Umbe y se mostraba muy sonriente en varias de sus apariciones la virgen ha repetido el agua seguirá curando esto ha sido comprobado por cientos de peregrinos curados de las más diversas enfermedades algunos de ellos desahuciados por los médicos las conversiones han sido también numerosas estas curaciones de cuerpos y almas constituyen un testimonio a favor de estas apariciones y sus mensajes bellísimo y también tenemos que terminar el programa pues hablando del mensaje del 8 de diciembre del 88 el día de la clausura del año mariano decretado por San Juan Pablo II en ese mensaje hay un reparto de suertes a unos los que estén dentro de la vía sacra le van a corresponder protección de la virgen bendiciones celestiales y oraciones para que su labor apostólica fructifique y en ese mismo mensaje el 8 de diciembre del 88 para otros que se sitúan fuera de la vía sacra va esta sentencia y esta advertencia los demonios están sueltos por la tierra y confunden y tienen mucha prisa algunos por buscar soluciones que no servirán dijo el sacerdote que se apareció junto a la virgen en el cielo no se tiene tanta prisa como aquí en la tierra es que los tiempos son de Dios los tiempos son de Dios y tenemos que saber esperar ella es madre de esperanza 8 de diciembre de 1988 jueves festividad de la inmaculada concepción patrona de España último mensaje a las 5 de la madrugada hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad los demonios están sueltos en la tierra con el rosario venceréis os espero a todos aquí deseo mi capilla no desfallezcáis estáis protegidos el 19 de septiembre de 1987 murió nuestro padre desde el primer día ocupé su sitio en la cama por no dejar a Ama sola el día 8 de diciembre día de la última aparición de la virgen en Umbe yo dejé de oír a Ama no pensé en nada y al volver ella me pidió de rodillas que escribiera el mensaje yo le pregunté Ama ¿cómo ha sido? y dijo la virgen me ha dicho ponte el abrigo y el pañuelo en el cuello y me ha llevado Felisa vio a la virgen acompañada de dos peregrinos de Umbe ya fallecidos un sacerdote que había sido su confesor y que le dijo Dios y la virgen no tienen tanta prisa como se tiene en la tierra la vidente le besó la mano y él le dio la bendición el laico habló también a Felisa donde estoy no hay sufrimiento sin merecerlo con vuestras oraciones estoy en el cielo oraron intensamente para que se iluminen los que tengan que sacar esta causa adelante y ya para finalizar Arturo pues igual que hemos dicho cuál es la gran promesa del agua de Umbe pues la gran promesa dada el 15 de noviembre del 72 de que todos los que lleven un objeto pasado por el agua bendecida de Umbe serán iluminados y protegidos del enemigo la gran promesa claro hay que hacerse merecedor de esa gran promesa porque si tú le das un botellín de agua de Umbe a personas que no tienen fe ya pueden pasar lo que quieran que no les va a servir igual que claro hay casos de personas que han recibido el viático en su lecho de muerte y la visión ha sido espantosa porque claro recibir al Señor en pecado mortal no así no hay que recibir el viático obviamente pues la gran profecía de Umbe mira que hemos dicho profecías pues es la del testamento me gustaría que la leyaras Arturo esa es la gran promesa de nuestra madre después de haber dicho todo lo que ella ha dicho del Papa de la iglesia los castigos las visiones infernales el purgatorio el sufrimiento después de absolutamente todo eso de habernos amonestado habernos hecho ver la gravedad de desoír sus mensajes de no hacer penitencia de habernos mostrado la escena de la crucifixión de que ella aparecía llorando con los siete puñales en el pecho después de todo eso fíjate cómo nos ama Dios cómo nos ama la Virgen que la gran promesa es esta 9 de marzo de 1990 apertura del sobre en la notaría con el mensaje guardado tras su muerte nosotros sus hijos cumpliendo el mandato que nuestra ama nos dio en vida procedimos el 9 de marzo del mismo año de su fallecimiento ante notario a la apertura de un sobre cerrado en el que ella había guardado celosamente un mensaje y un objeto por encargo de la Virgen para que fuera abierto después de su muerte el mensaje fue escrito el 15 de agosto de 1969 tras la aparición de la Virgen y dice lo siguiente vengo a hacer la paz de mis hijos que no me hacen caso la Virgen me ha dicho muchas veces que viene para toda la humanidad para todos sus hijos y que a todos nos tiene bajo su intercesión a todos nos quiere mucho y desea nuestra salvación de tal manera que antes del castigo enviará a Dios un aviso y para que nadie dude de este aviso habrá un milagro la Virgen me dijo también su espíritu estará eternamente en ti y continuó te doy una medalla mía de inspirada belleza si le perdís perdón con vuestras almas sinceras Cristo os perdonará yo vuestra madre como intercesora de él os quiero decir que os enmendéis pues ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho y no quiero vuestra condenación Inés Arrieta Sistiaga hija de la vidente de este mensaje lo que más me llama la atención es que es una confirmación clarísima de Garabandal frases prácticamente idénticas que nos insiste en que está dando los últimos avisos que nos anima que nos enmendemos porque de Dios nadie se burla esto tiene que ser una conversión sincera y luego pues que nos quiere mucho y que no quiere nuestra condenación que no hacer caso a la Virgen es gravísimo es gravísimo así es pues por mi parte nada más muchísimas gracias y bueno pues dentro de unos días si Dios quiere grabaremos un programa más centrado en este tema tan controvertido los arrebatamientos bueno controvertido porque como no se conoce y no se quiere estudiar y los protestantes han hecho mal uso y entre que unos se conoce la Biblia y la interpretan mal y otros no se la conocen pues así nos va de mal y nadie escucha a la Virgen pues bueno pero nosotros vamos a tratar de arrojar luz para hablar de los arrebatamientos igual que hace maravillosamente nuestro amigo y hermano Mauricio Zaheta que lleva muchísimos años estudiando y enseñando pues todo lo que lo que el cielo a través de la revelación pública y privada nos ha mostrado sobre la parusía pues nada más muchas gracias Agustín o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén oración a Nuestra Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés ven oh Espíritu Santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo Pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén Señor Tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú Isaías 26 12 Ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman Primera Corintios 2 9 Estamos como ovejas sin pastor Mateo 9 36 pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos Juan 14 18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la virgen pura y dolorosa en un ve ella viene para toda la humanidad demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas Catecismo Iglesia Católica 675 Antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad La impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne Al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22-20 22-21 23-25 23-25 29-21 22-25 26 27 29 30